La repentina muerte de Daniel Polanco Saturria ha destrozado a su familia. El joven de 25 años murió en circunstancias aún no esclarecidas por las autoridades, tras presuntamente alquilar un motor a un nacional haitiano. Fue un niño de 14 años que lo mató y yo necesito que ustedes, por favor, por favor, ay, por favor, me ayude, de algún otro modo se hagan eco, ay, de este dolor que yo estoy sintiendo y me ayude a que se haga justicia de mí. Ay, mi hijo, era un muchacho, no porque esté muerto, pero mi hijo no se metía con nadie, mi hijo. Ay, mi hijo, él salía y me decía, mami, yo con tal no buscaba un problema, yo corro. Ay, mira cómo me lo mataron. Supuestamente fue una persona de la que trafican haitiano, que se llevaron a un haitiano y entonces él tenía el motor de mi sobrino, entonces para devolverle, entonces trajeron el haitiano de nuevo y le pidieron 15 mil pesos a mi sobrino. La familia de la víctima explica que el joven que cursaba la carrera de contabilidad en la Universidad Autónoma de Santo Domingo recibió una estocada mortal en el pecho y un amigo que le acompañaba fue herido en un ojo. Desesperada, su madre, la periodista Belki Saturria, pide justicia. Ay, mi hijo, era un muchacho, no porque esté muerto, pero mi hijo no se metía con nadie, mi hijo. Ay, mi hijo, él salía y me decía, mami, yo con tal no buscaba un problema, yo corro. Ay, mira cómo me lo mataron. Por el hecho de sangre, está detenido un menor de 14 años y la policía busca a otras tres personas, incluido el padre del menor. Los restos de Daniel Polanco Saturria reposarán en el cementerio Cristo Salvador.